Continuidad en el Deportivo, ya lo saludamos en la nota con el Cuque Verón, decimos cada viernes, la columna semanal junto al profesor Horacio Terechea, siempre de la mano de invitados de lujo, Horacio. Así es, Santiago, la verdad que un invitado de lujo, Esparta Atleta, uno de los representantes argentinos en la mítica prueba del Ultramaratón Mundial, columna vertebral del Ultramaratón Mundial en Grecia, la prueba que une Atenas con Esparta sobre 246 kilómetros, triatleta que corrió el triatlón más largo del mundo, 10 kilómetros de natación, 500 de ciclismo, 92 de carrera a pie, en fin. Pero fundamentalmente, más allá de los lauros deportivos, un verdadero campeón de la vida y una gran persona. Me estoy refiriendo, y le quiero dar la bienvenida al Deportivo Juan Alberto Poteca en Radio Mega Necochea, a Javier Fernández Figueroa desde San Miguel de Tucumán. Bienvenido, querido amigo. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Todo muy bien por aquí. Me alegro muchísimo, Javier. Bueno, primero, como presentación mencionábamos estas dos carreras. ¿Qué nos podés contar de Javier Fernández Figueroa como atleta, como deportista, para la audiencia de aquí de Radio Mega Necochea? Bueno, les cuento, soy de San Miguel de Tucumán, como vos decías, tengo 45 años, soy papá de dos hermosos hijos, y en el deporte del triatlón y de aguas abiertas, empecé hace 7 u 8 años, con distancias muy cortas, y el tiempo, cada vez que iba terminando carrera, me iba poniendo siempre una meta más, hasta que llegué a los medios Ironman, luego pasé a los Ironman, y por último a los Ultra Ironman. Y en distancias, en aguas abiertas, también iba barriendo 2 kilómetros, 3, 6, 10, y ya fui al Paraná a nadar 35 kilómetros. Entonces, cada vez iba avanzando más en las distancias, entonces decidí inscribirme a mi primer ultramaratón, que fue en Santiago del Estero, y pude lograr la marca que se requiere para ir a la Esparta. Y lo logré en mi primera carrera, así que salió el sorteo, salí, me encontré con una sola carrera en mi haber, y ya estaba en la lista para enfrentar el mayor desafío que tenemos los Ultras, uno de los mayores desafíos que es el Esparta Tron. Así que para mí fue un desafío muy grande, me sentí muy bendecido, estando allá lo pude terminar, así que hoy por hoy, uno de mis grandes desafíos que pude cumplir en el deporte, fue terminar y culminar en la Esparta Tron y traer una medalla más a San Miguel de Tucumán, porque acá solamente un tucumano lo había logrado, así que formo parte de ese grupo selecto, así que muy contento. ¡Qué maravilla! Tuve la suerte de estar con vos, de dialogar, de escucharte. ¿Por qué no nos contás un poquito tu experiencia en aquel triatlón que corriste de 10 kilómetros de natación, 500 de ciclismo, 92 a pie, y también en el Esparta Tron, porque fue muy especial. Son dos historias que merecen ser conocidas. Bueno, sí, las distancias del Ultra Ironman que vos mencionabas son esas, es el primer, es el Ultra Ironman más largo que existe en el mundo, que se lo realiza en Córdoba, se llama la 602, porque la suma de 10 kilómetros más 500 más 92 te da la 602, que así se llama la carrera. Bueno, esa carrera se dispone en tres días, el primer día se nadaban los 10 kilómetros y se pedalea 200 kilómetros, el segundo día se pedalean 300 kilómetros y el tercer día se corren los 92 kilómetros. La verdad que para mí fue todo un desafío, yo solamente en ese momento tenía un solo Ironman, y pasé de un solo Ironman al Ultra Ironman, que son como tres seguidos, digamos. La verdad que si en mi vida voy salteando muchas etapas en el deporte, no va a ser ninguna excepción. Bueno, la verdad que fue una carrera muy dura, porque después de levantarte, vos no sabés si al otro día, terminás el primer día, terminás muy cansado, muy dolorido, al otro día tenés que volver a levantar temprano y tenés que volver a enfrentarte a un desafío muy fuerte, así hasta llegar al tercer día. Y lo que, bueno, nosotros en la línea de largada, el primer día, por supuesto que somos un montón, el segundo día ya se empieza a ver cada vez que somos menos, y el tercer día quedamos unos cuantitos nomás en pie. Así que uno se va tirando al costado, y sabes que con el que conversaba ayer antes de largarlo y nada, lo ves vestido y te saluda desde afuera, porque la gente por más que va quedando afuera, se acerca al otro día y alienta y apoya y te pregunta qué necesitas. Hay un compañerismo muy lindo, que eso también se vive en los ultramaratones, ¿no? Así que, bueno, fue una experiencia hermosa, pude completarlo. No somos muchos los tucumanos aquí, que lo hemos logrado, creo que somos cinco, así que para mí ha sido un orgullo formar parte de ese grupo selecto. Y con respecto al Espartaclón, bueno, llegué muy rápido, como les contaba. Lo mismo lo enfrenté al desafío, soy de enfrentar estas cosas, me motivan mucho. No me entrené con un entrenador de ultramaratones, sino seguía con mi entrenador de toda la vida, que es de triatlón, decidimos afrontarlo juntos con poca idea, pero con muchas ganas. Y por suerte hemos podido lograrlo. Y una de las cosas que yo te comentaba el otro día, fue que no fue para mí una de las mejores experiencias, porque unos días antes, en Turquía, empecé a tener problemas estomacales, fuertes dolores, gastroenteritis, debe ser por el agua, yo creo que es por el agua, porque con la comida sí me cuidaba, y llegué a la carrera en mal estado. Tal es así que apenas empezó la carrera, traté de tomar una pequeña suplementación y empecé con los problemas. Entonces, decidí que todo lo que yo había organizado, que era en cuestiones de alimentación, en cuestiones de suplementación e hidratación, ya empezaba la carrera diciendo todo eso no lo voy a poder hacer. Tal es así que no comí prácticamente las 35 horas que me duró la carrera, sí me hidraté con lo poco que tomaba, porque me dolía el estómago, lo que ingería me dolía. Y bueno, así la pude ir llevando, la verdad que no estaba bien, estaba muy mal, porque no ingresaba combustible a mi cuerpo, no ingresaba alimentación. Había llevado como 30 geles, no tomé ninguno, los volví a traer a la Argentina. Y lo único que sí consumí fueron sales de hidratación, porque sabía que si no tomaba las sales, no había posibilidades de que las pueda finalizar. Claro. Así que eso es lo que decidí en ese momento, por supuesto que no lo sabía, porque nunca me había pasado en semejante situación, y así me estaba en el desafío más grande que estaba enfrentándome. Y la verdad que no sé, como dices, saqué mucha fuerza, estaba mi novia alentándome constantemente ahí, porque en Espartatrón tenemos muchos puestos de control, que a su vez esos puestos de control tienen un tiempo para finalizar, y tenés que llegar antes de que finalices ese tiempo. Si no, es subir a un colectivo que viene atrás, que el coche es fúnebre, que viene alzando a todas las personas que no pueden llegar en horario, o se lesionan, o abandonan, las va levantando y las lleva directamente y las deposita en Esparta. Así que, bueno, a pesar de todos esos pequeños problemas que tuve, o grandes problemas, pude terminarla y traer la ansiedad medalla a mi provincia, que ha sido algo muy hermoso para mí. Una hazaña, realmente, en el contexto, en la situación que lo hiciste y lo lograste, fue maravilloso. Cumpliste el recorrido en 35 horas, una hora menos que la que exigen en el Esparta. Pero más allá de eso, con todo ese bagaje, hablabas mucho de tu provincia, de Tucumán, del Titán Córdoba, precursor de los espartatletas tucumanos. Pero a la vez también, el querido Jardín de la República, Tucumán, y en particular la ciudad de San Miguel, se está preparando para el ultramaratón de Tucumán, y vos sos el impulsor. Contanos un poquito esto que va a suceder el 10 y 11 de agosto. Sí, efectivamente, bueno, con toda la experiencia que empecé a adquirir con las carreras que iba a hacer en otras provincias o en otros países, decidí impulsarle el primer ultramaratón en Tucumán, porque si bien hace muchos años se habían corrido algunos, era un formato de 100 kilómetros, pero nunca había formado parte del calendario nacional como figura ahora en la ultramaratón de Tucumán, ni tampoco en el formato de 6, 12 y 24 horas competitivas. Así que, con toda la experiencia, empecé a soñar de poder darle a los tucumanos esa posibilidad, darle la posibilidad también al resto de mis compañeros de ultradistancia, porque muchos nos encontramos en otras provincias y muchos decían, ¿cuándo va a ser Tucumán? ¿cuándo va a ser Tucumán? No sé, con muchas ganas de... Porque uno aprovecha, ¿no? Todo lo que nosotros viajamos, aprovechamos, porque es nuestra posibilidad de, a veces, de viajar y conocer otros lugares a través del deporte, entonces aprovechamos que vamos a correr una carrera y de paso conocemos. Entonces mucha gente nos pedía y decidí hacerlo, la verdad es que estamos muy contentos, se va a correr el 10 y 11 de agosto, acá en San Miguel de Tucumán, en el Parque 9 de Julio, que es el parque principal que tiene la capital y que queda ser en la zona céntrica, tenemos una pista, en su momento era el autódromo y ahora se transforma en una pista de ciclismo, entonces la repalimentaron, pusieron luces, la acondicionaron, y en ese circuito, que es aproximadamente de 1500 metros, vamos a organizar el ultramaratón de Tucumán. Qué maravilla, en el autódromo que llevaba el nombre de Nacif Estefano, aquel campeón de turismo carretera, post-mortem en el año 1973, que era oriundo de Concepción, el sur de la provincia de Tucumán, ahí es donde va a estar este circuito de 1500 metros, donde se va a desarrollar el ultramaratón, y para eso tienen un respaldo contundente del gobierno de San Miguel de Tucumán, en cuanto a la ciudad, pero también del gobierno provincial de Tucumán, ¿cómo es la acción conjunta que están desarrollando desde el ultramaratón con estos entes oficiales? Sí, por suerte el gobierno interpretó que esto era promover el deporte, principalmente, y esta actividad era un beneficio para la provincia y para los tucumanos, entonces contamos con el apoyo de la Secretaría de Deporte de la provincia, como así también de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ambas secretarías estamos trabajando de manera conjunta para poder brindar a todos los atletas las mejores condiciones para el ultramaratón. Tal es así la ayuda que nos está brindando el gobierno, que nos ofreció un albergue para los atletas a fin de que no tengan que recurrir a hoteles si no lo desean o si las condiciones económicas no son buenos momentos en el país, ¿viste? Entonces, ofrecemos albergue para los atletas de manera gratuita si vienen para el ultramaratón de Tucumán. Qué bueno, qué bueno esa conjunción en una provincia tan linda como Tucumán. Vos sabés que estaremos ahí, vamos a estar seguramente contactándonos con vos nuevamente, Javier, antes de esa realización, para que nos vayas contando cómo se viene preparando Tucumán en torno a todo esto, y por supuesto, decirte que desde el Deportivo Juan Alberto Poteca, Radio Omega Necochea, a disposición en materia de difusión para todo lo que vos consideres pertinente. De mi parte, agradecerte muchísimo, y bueno, decirte que lo que quieras agregar, lo que quieras decirle a la audiencia, por supuesto, Radio Omega a tu disposición. Bueno, no, agradecerles por la invitación, y por la entista, agradecerte a Horacio, recordarte que estás totalmente invitado, que te esperamos, sabemos que es un lugar en el mundo que te gusta mucho, y vas a poder volver, y también invitar, la invitación es abierta para todos los atletas, para que puedan venir y vivir, la verdad que va a ser un evento muy hermoso. Claro que sí, Javier, claro que sí, en la cuna de la Independencia Argentina, en el Jardín de la República, provincia que quiero profundamente, un ultra abrazo, querido amigo, y nos mantenemos comunicados. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Gracias a vos, gracias. Otro protagonista en otro viernes especial, escuchaba con atención cómo desglosaba que fuese ultra triatlón. Ah, sí, claro. Me cansé de escucharlo. Impresionante las distancias. Sí, Javier es dueño de una genética privilegiada, indudablemente, el primer ultramaratón que corre, hace marca para el Spartatron, en las 12 horas de Santiago del Estero, ahora estuvimos también corriendo las 6 horas juntos, la verdad que, además es una gran persona, es un auténtico espíritu inquieto, que va para adelante sin traicionar jamás sus fieles principios, y en eso hace que Tucumán se inserte en el calendario argentino, con una prueba muy fuerte, porque va a ser una de las 9 que forman parte del circuito nacional del ultramaratón, en una tierra de ultramaratonistas, porque él es el tercer tucumano que cubre el Spartatron, y la verdad que es una provincia que, por lo que nos dice, está respaldando muchísimo al ultramaratón, al igual que lo hizo Santiago del Estero, al igual que lo hace La Pampa, Corrientes, bueno, en fin, muchísimas provincias argentinas están, sobre todo cuando uno ve la cantidad de deportistas que van de determinadas provincias, se da cuenta que ahí hay un respaldo grande y consolidado, así que es una alegría poder estar comunicado con personas así. Horacio, nos reencontramos el próximo viernes. Con todo gusto, un abrazo a la audiencia, y el próximo viernes aquí estaremos nuevamente. El profesor Horacio Telechea, su habitual columna semanal, pausa y seguramente a la hora.